Hola Libra, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para Julio en temas generales de amor, dinero, trabajo y cualquier otra cosa que aparezca en esta lectura como esta es una lectura general para todos los Libra puedes mirar también el vídeo de tu signo ascendente quiero invitarte además a ver la serie de vídeos Amor por Internet que te voy a estar dejando al final de este vídeo en pantalla Libra, vamos a empezar, vamos a empezar un mes de éxitos, un mes de conseguir las cosas que tú quieres un mes de tranquilidad, aunque se puede presentar algún tipo de decisión a veces difícil a tomar un mes también de plantearte nuevos objetivos y de ir a luchar por lo que tú quieres y no tanto luchar sino decidir qué es lo que quieres y hacia dónde quieres lograrlo porque este mes parece ser que puedes estar justamente tranquilamente llegando a ciertos objetivos un mes para usar tu intuición las cartas me hablan de unos Libra que van a hacer crecer su intuición van a hacer un desarrollo personal o van a estar justamente sintiendo cómo este crecimiento que vienen desarrollando en su persona va a empezar a tener sus efectos un mes también para estar contentos, felices, construir en la vida construirse una vida que puede ser en pareja o construirse una vida profesional un mes para estar muy contentos un mes donde la suerte está de tu lado Libra así es que vamos a empezar vamos a empezar y todo este mes estoy empezando por los estudiantes y vamos a ver cómo están estos estudiantes de Libra en este mes de julio donde las cartas me hablan de personas de Libra que parece que han cerrado exitosamente su semestre que están cerrando exitosamente este ciclo de estudios que venían llevando Libra que han conseguido lo que querían a lo mejor no grandiosamente pero han llegado de cierta forma a lograr sus objetivos y ahora pueden estar tranquilos, contentos y dedicarse a descansar, a soñar a lo mejor en las vacaciones de verano o de invierno según el hemisferio del planeta pero sabiendo que han llegado a una etapa distinta mira tú que gracia que casi en todas las lecturas me está saliendo en los estudiantes la muerte la muerte habla de final de un ciclo y empezar el siguiente cerrar un semestre, empezar el siguiente y en este caso es un semestre, es un ciclo de haber conseguido los objetivos que me había planteado finalizar los proyectos y sentirme realizado y tranquilo y poder tomar mis vacaciones sin problema felicidades a todos los Libra para los Libra que ya estaban trabajando las cartas me están hablando de mucha fuerza que llega a ti este mes fuerza acompañada de digamos de regalos del universo de obtención de algunas cosas que queríamos te acompaña la carta de la fuerza significa que es un mes muy potente para ti un mes para poder estar un poco tranquilo sí, o tranquila donde a lo mejor algunos proyectos que tú querías sacar adelante no van tan fuertes pero aparecen una serie de otras cosas que a lo mejor ni te habías planteado una serie de oportunidades y de estos éxitos y estas oportunidades me habla justamente la carta de el sol el sol como símbolo de la fuente la fuente que nos provee de todo en esta vida y está mira tú en tu parte sobre todo espiritual hay un gran crecimiento espiritual como lo habíamos dicho desde el inicio hay un gran crecimiento espiritual y personal para las personas de Libra este mes la rueda de la fortuna está a tu favor este mes y te habla de ciclos que inician ciclos de abundancia ciclos de crecimiento ciclos donde a lo mejor dejamos penas atrás entonces vamos a ver a las personas que estaban trabajando y lo que vamos a ver es que algunas cuestiones por las que tú estabas intentando sacar adelante algunos proyectos algunas comunicaciones que tú tenías puede ser con clientes con gente con la que te querías asociar puede ser con los jefes algunas de estas cuestiones que tú querías mover empiezan a salir adelante pero no van a salir parece ser de la forma como tú te lo esperabas parece ser que estas personas con las que tú estás intentando sacar adelante tus proyectos no se van a presentar ayudándote a que los cumplas tú o ayudándote a que tú te ganes las comisiones o a que tú te ganes los méritos al revés van a intentar restarte restarte dinero restarte comisión restarte digamos ese que tú te lo hayas hecho si a lo mejor es un jefe que se apropia de tus ideas y las presenta como suyas y ahí es donde se va a hacer un poco alarde o te piden que hagas alarde de tu sabiduría interior aquella que estamos diciendo que estás desarrollando mucho este mes se te pide que seas un poquito más astuto un poquito más astuta la carta de la luna nos indica que tanto vienen cuestiones que no queríamos que podemos llamar problemas o podemos llamar contratiempos pero esos problemas y contratiempos te están facilitando nuevas oportunidades tal cual te lo había dicho antes oportunidades que llegan a tu vida y que van a hacer un exitazo en tu vida así es que estas oportunidades que llegan se presentan camufladas de problemas camufladas de esa no obtención de lo que tú querías conseguir y ahí está el hecho de que actúes actúes de forma astuta actúes de forma un poquito más sabia y te des cuenta y sepas valorar hasta donde pierdes pero hasta donde empiezas tú a ganar por esa situación que se te presenta no te quedes en no sale como yo quiero no sale como yo esperaba sino empieza a ver vale lo que está pasando como me repercute positivamente a mí y ahí es donde te piden justamente meditar meditar acerca de todas estas cosas que estén pasando para que justamente tú logres tu crecimiento tu fuerza gracias a esos problemas que se presenten vámonos a ver a los Libra a la búsqueda de empleo buenas noticias me hablan las cartas justamente de ese conseguir ese empleo conseguir ese ese puesto que estabas esperando que querías y gracias a vamos a decir una estrategia distinta que vas a emplear a la hora de hacer tus entrevistas a la hora de presentarte a la hora de marketearte a la hora de vender tus servicios aquella empresa que te llama y que te hace la entrevista te piden cartas adicionales que guardes en todo momento la serenidad hasta hasta cuando creas que las cosas parece que no están saliendo como tú quieres guarda la serenidad porque eso hace que tu energía esté estable que no esté como digamos una montaña rusa de emociones donde si hay algo que me molesta mi energía baja y si hay algo que me gusta mi energía sube intenta mantenerte lo más sereno y serena posible para que no bloquees en ningún momento la llegada de esta contratación ya te digo este es un mes de éxitos es un mes donde la fortuna acompaña a Libra es un excelente mes para Libra así es que hay que estar preparados sabiendo donde podrían estar esos problemas y como hay que enfrentarlos para sacarle el máximo provecho a nivel financiero suerte para Libra Libra puede estar teniendo suerte en juegos de azar en juegos digamos todo aquello que tenga que ver con la suerte en las loterías y cuestiones por el estilo la ruleta y cuestiones así así todo Libra puede estar teniendo este mes un poco de problema o estar un poquito digamos preocupado por sus ingresos por sus ganancias no te preocupes las ganancias se presentan muy buenas no solamente por eso sino porque se te ve cosechando de tu esfuerzo en tu trabajo de tu esfuerzo anterior sino que además el paje te está trayendo grandes satisfacciones gracias a ganancias monetarias una carta adicional me habla de un poquito de determinación y esa determinación tiene que estar situada en ver justamente qué voy a hacer con mis gastos porque esas preocupaciones que tengo tengo que no seguirme preocupando y alimentar a la mente y a la energía negativa con mis preocupaciones sino más bien ver que a futuro qué gastos debo cortar qué gastos deben continuar qué es lo que debo hacer con mi economía y una vez que lo decida lo llevo a cabo a nivel de la familia buenas noticias parece que son tiempos excelentes para la familia a nivel del hogar mucha fuerza muchas sorpresas que llegan problemas que podrías estar teniendo en el hogar o que viniste teniendo en el hogar se resuelven se llega a un arreglo y es un arreglo bastante rápido el que se va a estar haciendo hay una firma de convenio o contrato así es que si tú tienes en el hogar algún tipo de problema lo vas a estar resolviendo de la mejor forma con la ayuda de una segunda persona a la cual contrates a la cual llegues a un pacto a la cual llegues a algún tipo de arreglo se vienen épocas buenas para lo que es el hogar vas a estar mucho más fuerte lo único es no hagas gala de digamos un carácter de querer mandar las cosas ni nada por el estilo llega por consensos llega pensando bien en lo que haces porque llega toda la ayuda que puedas necesitar para solventar este problema que se te presenta una carta adicional habla en tu casa de prosperidad así es que mira lo que te digo que va a llegar a lo mejor esa sorpresa ese regalo esa idea que llega a tu vida para traerte justamente esa prosperidad de la cual te estoy hablando en casa vamos a ver directamente lo que son los solteros los solteros de libra solteros de libra que me representa que están solos que a veces hay quienes están se sienten demasiado solos atados tal vez a personas del pasado hay que dejar atrás toda esta situación porque no te deja ver las posibles parejas y el amor que puede estar rondándote me dice que libra puede estar justamente rodeado rodeada de mucha gente que le mira le quiere conocer quiere entablar algún tipo de amistad o relación con libra pero libra está demasiado pendiente de cuestiones del pasado que no le dejan avanzar en cuestiones sentimentales hay que dejar de lado porque toda esta gente que tú puedes tener al lado ya te digo gente que te está queriendo conocer y hasta el amor que te ronda pero tú ni caso le estás haciendo porque estás todavía atado a situaciones anteriores una carta aquí adicional me habla de hacer una limpieza que es sumamente armoniosa y saludable justamente para tener una vida mejor y esto es lo que hay que hacer eliminar barrer limpiar todo lo que es nuestro pasado en cuestiones de pareja tengo personas de libra que estaban intentando construir algo y que puede ser que decidan que lo que estaban intentando tener como relación con esta pareja no llega a término parece ser que no está llegando a ninguna parte estas no son todas las parejas son un tipo de pareja me representan parejas jóvenes parejas donde libra no se siente bien pueden ser amores bastante adolescentes o bastante infantiles si a lo mejor sois adultos pero esto se me presenta como una pareja un poco infantil donde realmente no se nos llega a llenar el corazón a los libra con aquello que se está sintiendo y eso que se está intentando construir la pareja al final se puede dar justamente una decisión de término porque no se llegue a digamos a esa profundidad en la pareja que se está requiriendo otras parejas me hablan de momentos maravillosos de muchísima felicidad de boda de crecer en pareja de tener familia de festejos de segundas nupcias un tiempo maravilloso el mes de julio de los mejores que puede haber justamente para cualquier pareja es que esto es impresionante es un éxito total es mucha felicidad mucho y todo dado por el universo ojo unas de oros un 10 de oros un 3 de copas festejando como se siente libra libra se siente que lo tiene todo se siente tranquilo tranquila por fin tengo lo que yo quería tener esto es maravilloso y una carta adicional habla de euforia de esa felicidad dice una conexión cósmica y mágica te está rodeando en este momento libra un mes excelente para ti espero que así sea y cualquier problemilla que haya porque siempre los hay puedas resolverlo de la mejor manera libra si quieres profundizar en temas de amor y de pareja te voy a estar dejando un link al final de este vídeo y como siempre si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos vemos muy pronto adiós chau